Distribuidora de pollos Doña Paola le ofrece pollos de las líneas Diana y C.C. El Carmen con aspirado y sin hígado, piernas, pechos, cazuela, alas, muslos, tulipas y molido, carne de res en cortes especiales, filete, churrasco, bife ancho, punta de ese, cuadril y tira. Distribuidora de pollos Doña Paola en Avenida 6 de Agosto en Tresera y Montesinos. Real Tomayapo de Tarija y G.B. San José de Oruro abren el telón del campeonato clausura de la división del fútbol profesional boliviano. El equipo orureño finalizó con su etapa de preparación. Según su director técnico Yolando Carlin, esperaban su debut el domingo, pero la programación señala que jugarán este viernes. Más allá de aquello, manifestó que su equipo está preparado para ingresar en competencia. Sí, bueno, no es lo ideal por ahí porque estábamos esperando que sea el domingo el inicio. Teníamos armado la programa, programada la semana con, bueno, con los trabajos de toda la semana. Nos van a quedar por ahí dos días, pero no, no son excusas. Está bueno, tenemos ganas, llegamos bien. Hemos trabajado dos o tres semanas muy buenas. Así que, bueno, esperando ansioso el torneo contra un rival que por ahí viene con más ritmo futbolístico porque viene jugando copas, viene haciendo fútbol. Pero, bueno, estamos preparados para enfrentar el partido y ser protagonista y tratar de ganar el partido. Con referencia a algunos futbolistas lesionados, manifestó que aún se aguarda a Caleb García y se confirma el retorno de Javier Sanguinetti. Sí, sí, Sanguinetti va a jugar. Estamos esperando hasta último momento, bueno, a Caleb García que venía con una molestia, pero el equipo está bien. Estamos trabajando bien, estamos todos en condiciones. Con referencia a rostros nuevos en Jeve San José para el campeonato clausura, el técnico señaló que el único que será habilitado es el exjugador del Club San José, Luis Ali. Únicamente Ali, no se pueden hacer incorporaciones. Ali únicamente porque no participó estos seis meses, pero por ley hasta que no termine el torneo no podemos hacer incorporaciones. Así que va a ser el mismo equipo que veníamos afrontando los demás partidos, con la baja de Yuri Martín, que ya no está. Así que, bueno, es un equipo corto, pero vamos a dar lucha. No hay excusas. El representante de Oruro, la división del fútbol profesional boliviano, jugará este viernes a las 20 horas en el estadio Cuarto Centenario frente a Real Tomayapo. Estamos bien, trabajamos bien, el equipo está bien, va a ser prácticamente, no te digo el mismo equipo, pero la base del equipo que venía jugando, así que no tendríamos que tener problemas. El técnico, dentro de sus labores específicas, manifestó que estuvo estudiando al rival, principalmente el sistema de juego que aplica en cada partido. Bueno, ahí lo estuve viendo, los últimos tres partidos que jugó, con distintos sistemas, contra Tigres y contra Bulo Bulo, jugó con cinco volantes. En contra Real Santa Cruz de local, ya jugó distinto, con un media punta y un punta. Bueno, tiene buenos jugadores, tiene un paraguayo que juega bien, el centro delantero que vino, después Granero, Noble, es un muy buen equipo. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, lo estamos estudiando, pero siempre haciendo hincapié en el juego de GB San José, que en definitiva es lo más importante. El técnico argentino, Yolando Carlin, con la característica que tiene, manifestó que su equipo va a competir en cada partido y por lo tanto, en la cabeza siempre estará la victoria. Siempre sumar de a tres el objetivo, pero como digo siempre, hay que ir tranquilo, con humildad, hay que trabajar los partidos. Nosotros lo que prometemos siempre no son resultados, sino que vamos a competir al máximo y en esa competencia al máximo vamos a tratar de ganar los partidos. La delegación de GB San José partirá a Tarija este jueves, inicialmente, rumbo a Cochabamba, para tomar la combinación aérea al terminar la tarde. Vamos a salir mañana, de mañana, a Cochabamba y después en vuelo a Tarija, creo que a las cinco de la tarde sale el vuelo. Así que nada, coordinando con la gente del club, todo a los apurones, porque la verdad que ayer pensábamos que jugábamos el domingo y de tarde nos cambiaron el partido, pero nada, estamos para esto, no hay que meter excusas, vamos a estar bien y vamos a afrontar un buen partido. Al finalizar la entrevista, el director técnico del equipo orureño se refirió a la hinchada, pidiendo su apoyo, que tengan fe y que el equipo se entregará al 100% para ganar los partidos. Como siempre, que tengan fe, que traten de estar alentando, nosotros nos vamos a entregar el 100% para ganar los partidos, para darle alegría a la gente de Oruro. Estamos trabajando bien, esperemos empezar bien el torneo, hay que ser prudente también, no creer que vamos a ganar todos los partidos, pero sí que vamos a ser protagonistas, que está la tabla acumulada, la intención es ser protagonista, tratar de entrar en una Copa Internacional y bueno, con ese objetivo nos estamos preparando y vamos a dar inicio al torneo.